Entérate, estas son las noticias más relevantes en tabascohoy.com Este jueves, a través de la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que Telecom cambiará de nombre para llamarse Financiera para el Bienestar, además de anunciar una transformación para el organismo público. Que ya no se va a llamar así, va a ser Financiera para el Bienestar. Va a recibir ahorros. Y, al mismo tiempo, va a entregar créditos. La titular de la Secretaría de Bienestar a nivel federal, Ariadna Montiel, informó que el número de tarjetas que se entregarán en el Estado es un total de 35 mil. Se han entregado 35 mil de todo el Estado, no solamente la capital. Hemos estado haciendo esta entrega desde hace 10 años. El titular de la Secretaría de Economía y Desarrollo Económico de Tabasco, Federico García, informó que ha llegado a un acuerdo con los 158 locatarios del mercado José María Pino Suárez. Les ofrecimos la oportunidad de que podamos condenarles los intereses moratorios, pero sí es importante que paguen el capital, porque el capital, por reglas del fideicomiso, no podemos condenar capital. Esta mañana, el gobernador del Estado, Carlos Manuel Merino Campos, dio a conocer que sí habrá cambios en el gabinete, los cuales serán dados a conocer en próximos días. Esto sí va a haber cambios pronto, pero no obedece. Pues lamentablemente, digo, no hay para una telenovela, es solo cambios normales después del trabajo. Así trabajamos aquí en la 4T. El presidente López Obrador adelantó que este viernes definirá su asistencia. Esto ante la polémica por la posible exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Vamos a definir ya la situación sobre la cumbre, mañana. El esposo de la maestra asesinada en el reciente tiroteo en Ubalde, Texas, Joy García, murió de un infarto. Reportó su familia en un mensaje escrito a través de Internet. Somos Grupo Cantón.